Todos nuestros usuarios y usuarias de noticias, calidad y deporte Rey Apure. Nos encontramos con el ingeniero Luis José Farías, presidente de Fundiapure, quien nos va a dar los últimos detalles de la maratónica 5K que se realizará en los próximos días. También nos va a hablar acerca de la sobatía que está programada antes del inicio de las ferias de la arme llanera acá en el Estado. Sí, efectivamente, en el marco de la segunda Expoferia Productiva Apure 2023 se llevará a cabo en la válida 5K y la válida de Sogaquira 2023. Son las primeras actividades de la Expoferia. El gobernador ha orientado a iniciar esta segunda Expoferia con deporte. Y bueno, tenemos la válida 5K que consta de un circuito de competencia en el playón del río Apure, a la altura del sábado de arena, donde participarán atletas de diferentes categorías, desde infantiles a 15 años, bueniles a 20 años, la categoría libre, máster y submáster. Estimados más de 100 corredores participando, en tanto femenino y masculino. Vienen algunos corredores de otros estados, en los que han continuado de Huarico, de Aragua y de Estrito. Va a estar bastante movida, la verdad que es un circuito muy dinámico, donde hay subida, bajada, un espacio donde la arena está bastante suelta, o es una extra arena más. Hay obstáculos que tienen que pasar los atletas de competencia. Una carrera distinta a los costianos. Y bueno, también vamos a hacer el campeonato de Sogaquira. Nosotros conocemos tradicionalmente como alar la cuerda, pero este es un deporte que tiene ya esta federación internacional, incluso hay campeonatos mundiales en esta disciplina. Donde, bueno, los más fuertes en nuestro estado estarán, están inscritos equipos de ayudos, de levantamiento de pesas, de potencias, los compañeros del salto de la arena, de rugby, de varias disciplinas deportivas. Y bueno, también, cerca de allí del recreo, incluso otros equipos de diferentes comunidades van a estar participando. Hay 14 equipos inscritos. Y bueno, les damos éxito a todos. Las ferias arrancan con el deporte. Nos invito a todos, el miércoles 29 de marzo a las 7 de la mañana a disfrutar de la feria en el periodo del río. ¿Cuántos participantes exactamente es inscrito en este momento para el maratón 5K? ¿Podemos contar en esta maratónica con figuras importantes que hacen vida activa en el atletismo de Apure? Sí, bueno, los mejores corredores del tratado van a estar allí presentes, Edinson, Ana Castillo, Carolina, de las categorías máster, los mejores están ya inscritos en esta carrera. Nosotros estimamos que debemos superar los 100 atletas inscritos. También viene un compañero de personas con discapacidad que va a participar. Viene del estado Aragua, para dar una muestra de que sí se pueden hacer las cosas. Es una carrera bastante exigente, recordemos que es en arena. Y él viene, bueno, a demostrar el talento que tiene. Y la verdad que va a ser bastante emotivo contar con un personal con discapacidad en esta carrera. Son males importantes, son más de 500 dólares a repartir. Hay premio sorpresa, corteciero patrocinante. Para la válida de Sobatida también tenemos unos premios bastante buenos que estoy seguro que van a disfrutar. A eso ir, Bafarias. ¿Con qué compremiación contamos en estos momentos? ¿Tenemos trofeos, tenemos medallas, incentivos económicos? Sí, por supuesto. Son más de quienes todos van a repartir en la carrera, en diferentes categorías. Hay obsequios de parte de los patrocinantes, hay audífonos, cornetas. Hay unos compañeros que han ofrecido hasta kilos de carne asada, cachapa, pizza. Parte de los ches que los patrocinantes. Para la Sobatida tenemos unos cochinos, tenemos ovejos, una licuadora y otras cosas ahí que se dan los ovejos. Bueno, bastante interesante esta competencia de la Maratónica 5K acá en el Estado Apure y de la Sobatida. Hoy les invitamos para que asistan a esta actividad que se estará realizando en el Playón de San Fernando en el Estado Apure. Desde el Polideportivo de San Fernando, en la Cámara de Raúl Bustamante, les reporta Luis Gamarra.